Sí, Leandro, bueno, nada ajeno a lo que viene pasando, la verdad que es lamentable la postura de la empresa, una decisión unilateral de reestructuración dentro de uno de los sectores más complejos que tenemos dentro de Asindar, uno de los sectores con mayor accidente, con mayor cantidad de compañeros con enfermedades profesionales. Hoy Asindar hace una medida en contra de estos compañeros, reduciendo los planteles a partir de este día lunes próximo pasado, tomó esa determinación, bueno, y la verdad que nosotros antes de ingresar a cualquier conflicto estamos llamando la atención y bueno, pidiéndole a Asindar que, llamándolo a la reflexión, de que pueda reflexionar sobre este particular y que, bueno, que nos podamos sentar a discutir como lo hemos hecho siempre para poder solucionar este tema. La verdad que nos preocupa, nos ocupa este tema, es por eso que también, bueno, le agradecemos que no hayan podido venir acá a escuchar la versión nuestra y más que nada a los compañeros, porque hay una situación que se viene dando desde estos últimos días hasta ahora de presión de parte de Asindar hacia los compañeros, hemos tenido algún problema con algunos compañeros, incluso se ha trasladado al ámbito familiar y bueno, me parece que eso también Asindar lo debe evaluar, porque una cosa es, las discusiones que podemos tener internamente dentro de fábrica que le hemos tenido siempre y es habitual, y otra cosa que se traslade al pleno familiar. Pero bueno, esperamos y apostamos de que Asindar, junto con los organismos estatales, tanto el Ministerio y demás, en conjunto podamos encontrarle una solución a este problema que hoy nos aqueja. Cristian, ¿cómo es la adecuación de planteles que quiera hacer la planta? Básicamente lo que pretende la empresa es achicar el 30% del plantel de los operarios de colegio de edad continua, a que bueno, en base a lo que planteaba Manuel antes, las condiciones no son favorables. O sea, acá hay dos situaciones, una es la pérdida de 24 puestas de trabajo, eso es concreto, y además las condiciones en las cuales quedan o quedarían, si este achique pasa, los compañeros que quedan en el sector. Y acá lo primordial o lo que se está discutiendo es todo esto de las enfermedades profesionales que los compañeros llevan adelante, y todo lo que se denunció en el Ministerio de Trabajo. Y hoy Asindar está desconociendo un dictamen que se generó desde el Ministerio de Trabajo. ¿Qué decide ese dictamen? Ese dictamen los obligaba a demostrar, con información pertinente, que ese achique no afectaba a la salud y la seguridad de los compañeros. Una situación que no se dio, y que en el mientras tanto, por 60 días, no podía aplicar esta nueva metodología de trabajo, cosa que hizo el lunes de esta semana. ¿Y cuándo había salido ese dictamen? Ese dictamen, si no me equivoco, tiene fecha 24 de febrero, 26 de febrero por ahí. Y acá hay una situación que queda clara. O sea, ese dictamen sale en base a la nueva ley que se generó en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, en la cual se conformaron los comités mixtos de seguridad. Situación que se dio disparada en base a la cantidad de accidentes fatales que ha habido acá en Asindar, y sobre todo cuando fue el fallecimiento de los compañeros de Ande Correa, con la explosión del horno. Entonces, acá vamos a entrar en una encrucijada. Si el Ministerio no interviene, aquí mismo donde surgió la ley de comités mixtos, acá mismo la tenemos que sepultar. No podemos permitir que, habiendo una ley, la empresa lo desconozca, y que nos sigan atropellando de esta forma. Sí, Silvio, también los riesgos que conlleva para aquellos que quedarían si se llega a dar esta reducción de planteles, ¿no? Sí, sí, señor, como decían los compañeros. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante, muy áurdo, entre la comisión interna, la comisión directiva, los delegados del sector, y los compañeros del comité de seguridad. Donde, o sea, nosotros, no quiero que suene exagerado lo que decimos. Por eso nos preocupa tanto esto. O sea, ahí se está planteando que corre riesgo de muerte. O sea, nosotros decimos que puede fallecer algún compañero, o que pueden aumentar los riesgos en plomo en sangre también, en función a la exposición. Por eso nosotros decimos, guarden esta nota a la comunidad y al pueblo de Villa, guarden esta nota a los concejales, a los diputados, al intendente, a todos. Guarden esta nota porque nosotros lo que estamos denunciando es que es el sector más peligroso de la fábrica. Entonces, queremos que se tome en serio esto. No es que esto es solamente un reclamo sindical o por salario o por botín. Estamos hablando de la vida de los compañeros. Entonces, creemos que tiene que participar todo el mundo en este reclamo. Tiene que participar, se tiene que involucrar todo el mundo, porque es la única forma que nosotros tenemos para frenar. Y acá, claramente, la empresa nos ha dicho a nosotros que tiene que hacer este achique porque tiene que ser más productivo. Tiene que achicar costo y aumentar su productividad. Entonces, esto no es ajeno a lo que pasa en el país o en todos lados. Estamos en la discusión de la General Motors con 350 suspensiones, distintas empresas metalúrgicas en Rosario y en la provincia que han cerrado. Hay un paraguas hoy que le está permitiendo a las empresas hacer todo esto. O vienen por una avanzada hacia los derechos y las conquistas de los trabajadores. Entonces, es muy importante que todo el mundo tome cartas en el asunto porque estamos denunciando que corre peligro la vida de los compañeros.